Quizás a ustedes también les pasa, están todavía tratando de digerir este 6 a 1 que era inesperado, aunque sea un amistoso, duele. Y una de las cosas que nos estamos preguntando todos es, entonces sin Messi no podemos estar, ¿no? Por suerte Messi es argentino, lo que pasa es que nos olvidamos de que Messi es argentino, o que lo tenemos de este lado, decimos, pero mira Messi en las finales no hizo goles. A ver muchachos, claramente es imprescindible, claramente lo necesitamos. Por supuesto, pero hoy queda muy en evidencia. Queda en evidencia, Argentina ha ganado, desde que Messi jugó por Argentina, ha ganado pocos partidos sin León en la cancha. El de hoy es un golpe durísimo y yo entiendo que mucha gente querrá decir, digan que hay que echar a San Paoli, digan que hay que echar a Mascherano, digan que... El tema del digan, hay que pensar que acá hay que construir algo a futuro, obviamente lo van a construir dentro del cuerpo técnico, pero tampoco ayuda mucho que los pelitas andemos gritando, golpeando puertas, golpeando mesas, diciendo barbaridades. Por todo porque no se puede echar a San Paoli hasta altura. Y además nadie quiere jugar mal a propósito, evidentemente las cosas salieron muy mal, es una novedad que se los diga, fue 6 a 1, que más necesitamos para decir que no fue muy mal. Ahora, jugamos contra uno de los tres equipos serios de este momento, que son España, Alemania y Brasil. Y a propósito, España, muy bien. Y Brasil, ¿cómo le fue en el Mundial? Perdió 7 a 1 en casa. ¿Qué hizo? Se reconstruyó, se reformuló, renovó técnico, renovó plantel y tuvo estabilidad. ¿Qué pasa con España cuando sale campeona del mundo en Sudáfrica 2010? Primer partido en la cancha de River, pierde 4 a 1 con Argentina. Nadie vio que España haya cambiado su forma de jugar, al contrario, trataron de mejorar y aprender de los errores. Que esa es la clave, aunque falten pocos días. Hoy nos dimos cuenta que sin Messi es muy difícil ganar. Muy complicado, muy complicado, pero también es cierto que si hubiera sido mucho peor forzar la máquina. Messi tiene que jugar 7 partidos en 20 días por Barcelona, que es el club que le paga el sueldo. Y además tiene que jugar, definir la Liga, definir Champions League y definir la Copa de España. Es decir, mucha exigencia para Lionel, si es que juega todos los partidos. Y hoy para Barcelona son casi todos los partidos importantes. Entonces me parece mejor, aunque haya sido tan doloroso, porque igual podíamos haber perdido con Messi en la cancha. Ahora, hay una trampa en eso. Con Messi en la cancha no cambia Argentina nada más, cambia también el rival. El rival dice, ojo que está Messi, vamos a modificar, vamos a estar atentos a esto. Hoy España no tuvo que estar atento a nadie, en especial a la Argentina. Por eso es importante Messi también. Y también es importante que a partir de esta experiencia se piense sí o sí en Dybala. Dybala dijo hace poco, mi problema es que yo juego de lo mismo que Messi. Bueno, es un momento para tener a Dybala en el plantel por si Messi no llega a estar. Es una muy buena opción pensando en una alternativa a futuro. Son experiencias, nos duelen, nos enojan, todo claro, pero esa no puede ser la lógica del cuerpo técnico. Ellos tienen que tratar de sacar agua de las piedras en este momento. Y lo harán porque no sabemos si tienen tu optimismo o tu modo de ver las cosas. A ver, esto es, si vos entras en los frenéticos, si vos entras en la locura, para mí sería muy fácil decir, echen a todos, maten a todos, son todos unas ratas. No, no. A ver, yo quiero llegar al Mundial, quiero viajar a Moscú, quiero pasarla genial, hablar con vos, con un gorrito y estar feliz. Eso ya está. Ah, los pasajes están, San Paoli es el que se ocupa, no vimos un conductor. No, es cierto, en este equipo no, debería haber sido Eber Vanega, pero también es verdad que jugás con un equipo de una armonía muy difícil de comparar. España es un equipo que cuando tiene la pelota no tiene fisuras, cuando sale a presionar. A ver, imagínate vos en tu casa un grupo de baile, ¿sí? El grupo de baile si algo tiene es armonía, coordinación. Imaginemos eso mismo en 10 jugadores de fútbol que se mueven todos en una franja angosta ocupando espacios y cuando tienen la pelota la juegan muy bien y cuando la pierden son como avispas que salen a recuperarla. Eso es España, eso fue Barcelona, eso algún día ojalá sea Argentina, pero para eso necesitamos estabilidad, trabajo, inteligencia y talentos. Estamos a tres meses, ¿no? Sí, tres meses, es tiempo suficiente, lo que no va a haber son muchos partidos y a esta altura te digo, mejor que no haya muchos partidos. Es verdad que la apuesta Italia-España en un mismo segmento es complicada. San Paolo ya había dicho en su momento, yo trataría de no jugar con España a tres meses. ¿Cuál es el que viene? Y mostré que esperar, todavía no están confirmadas las fechas. Todavía no sabemos. No, pero va a ser más cerca del Mundial y van a ser rivales mucho menos complicados, incluida alguna despedida, no sé si en la Bombonera o en la Gancha River, las típicas que se hacen contra Trinidad y Tobago, Haití o Polonia, o Polonia no, digamos, Bulgaria, un equipo no muy complicado. Ahora entonces tenemos tiempo de sentarnos, llorar y organizarnos un poco. Y ver atentos, y que el cuerpo técnico siga decidiendo, bueno, pronto, este es el último partido antes de tener la lista definitiva del Mundial. Habrá que ver qué pasa con Romero, que se lesionó hoy, no creo que sea grave. Hoy Caballero, que el otro día fue figura, se comió cinco goles, no mucho culpa de él, la mayoría fueron mano a mano. Muchos errores en ese sentido, pero muy pocos equipos, ningún equipo en el mundo juega como España. A ver, nosotros decimos hoy, sin Messi no ganamos. No, no es que no ganamos, perdimos 6 a 1, que es muy doloroso. Además, pero no ganamos. No, no ganamos. Porque para poder llegar a la final hay que ir ganando. Messi tiene que jugar partidos, no es como el resto de la selección, tiene que jugar para el Barça. Sí, claro, tiene que jugar partidos para el Barça y hay otra lección, pero para nosotros hinchas. Cada vez que Lionel juegue contra el Alavés, el Osasuna o Roma por Barcelona, está jugando el mejor jugador del mundo y es argentino. Disfrutémoslo como tal y entendamos que si Lionel gana todo lo que queda, va a llegar en gran nivel, porque si no, eso Barcelona no gana. Y con muy buen ánimo para jugar el Mundial. Y el mismo Messi es el primero que sabe que es quizás su última chance de ser campeón del mundo. Y sería como Borges sin el Nobel, que Messi se retire sin levantar la Copa Mundial. Sería muy extraño, hay casos en la historia, pero el de Messi sería de los más emblemáticos. Vamos a seguir hablando con Bonadeo porque no sé, de a poquito nos va levantando un poco el ánimo. Yo te levanto el ánimo, no sé si me mentís, pero... No, me preocupa porque vos te bajoneás y yo no puedo tratar mi propio bajón para levantarte el puyo. Es una desgracia, estoy sin grato. No, estoy bien, estoy bien. Te dejo algo fácil para después de la pausa. Si Messi llega a jugar para el Barça el sábado, ¿se va a sentir traicionado el equipo? Bueno, después me lo contesta. Seguimos hablando de esto, no podemos hablar de otra cosa por ahora. La pausa, estamos de vuelta enseguida, hay mucho más.